El día de hoy vamos a realizar, bueno, antes de comenzar clase, vamos a realizar una pequeña actividad, bueno, como tal es un juego, ¿listo? Entonces, necesito que por favor, todo, pues les voy a enviar un link por el chat para que ustedes lo abran, ¿listo? ¿Alguno de ustedes en alguna clase han jugado Ginky? ¿Una página que se llama Ginky? No, ya no. Ok, han jugado de pronto, ¿cómo es que se llama? ¿Quizis? Sí, sí, sí. Quizisis es muy parecida a Quizisis, ¿listo? Entonces, prácticamente les muestro, permítanme un momento, el link que les voy a enviar es, les va a aparecer esta página, ¿listo? Entonces, aquí van a poner un código, la página está completamente en inglés, ¿listo? Entonces, aquí les voy a enviar el código para que ustedes lo pongan y le dan clic en Join, ¿listo? Cuando ustedes le dan clic en Join, les pide el nombre. Entonces, pues ponen un solo nombre o nombre y apellido ya como ustedes deseen. No van a poner el mismo código porque lo retiro, ¿listo? Entonces, siempre pongan el nombre después de poner el código. Después, en la parte de arriba les va a aparecer un cuadrito. Le van a dar clic en la primera opción que dice Earn Cash for Money, algo así. Es la primera opción de la parte de arriba del cuadrito, ¿listo? Y ahí los deja como en un tablero para que ustedes dibujen. Esa es como la sala de espera. Entonces, ya cuando todos estén conectados, pueden empezar a jugar, ¿listo? Claramente la persona que gane más dinero es la persona que va a tener la nota mayor, ¿listo? Entonces, primer, segundo y lugar van a tener la nota más grande y ya de ahí para abajo pues iría bajando, ¿listo? El quiz, o bueno, la actividad es muy sencilla, es de verbos en inglés. Y de hecho también aparecen en español, entonces yo creo que no van a tener ningún tipo de inconveniente, ¿listo? Les envío entonces el link y les envío el código. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle en Join y poner nuestro nombre y ya. Lo primero que deben hacer es poner el código, escribir el código. Después, digamos, clic en Join y ahí sí. Y ahí ponen el nombre. Yo aquí les voy diciendo quién me va a aparecer. Las preguntas se van a repetir, ¿listo? Entonces, si se repite, no se preocupe. Aquí se les evalúa la memoria corto plazo y también la guía que ustedes tienen. Entonces, también hay una parte del juego donde dice como Shop, pueden entrar a la tienda y comprar para que por cada pregunta les den más dinero, ¿listo? Tengo a Karen y tengo a Jonathan. Sale Get Ready. Les apareció como un tablerito. Entonces, ahí pueden dibujar, pueden borrar. ¿No les apareció? ¿Sale un dinero? No, no les aparece el tablero. No. Bueno, igual esa es como la sala de espera. Hay que esperar a que todos ingresen. Todavía se pueden entrar. Espero que todos entren. ¿Sí? ¿Se oyen algo o espero que todos entren? No, hay que esperar. Hay que esperar porque yo soy de aquí y no sé el juego. Pero tengo que, todos tienen que estar conectados. Ese tablerito también. ¿Sí te aparece el tablero? ¿Cuál tablero? A mí sí. Sí, es que les debió aparecer un tablerito para que ustedes digan. ¿Y ustedes saben lo que dibujamos? No, yo no. Porque todos me preguntan lo mismo. ¿Qué se ponen a dibujar ustedes? Todos me han preguntado lo mismo. ¿Profe, usted puede ver? No, no puedo ver. Tengo a Duan, tengo a Jonathan y a Karin. Falta Stephanie, Paula y Valentina. Nos ponemos a dibujar. ¿Profe, después del código tocó poner el nombre? Sí, el nombre. Tengo ya a Paula. A mí sí me sale el tablero. Duan, Jonathan, Paula y Karin. Me hacen falta dos. Valentina y Stephanie. ¿No? ¿No? Me parece valentina. ¿No? No. 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 Ya saben que cuando escriben su nombre, la primera va mayúscula, ¿no? ¿Profe? Dime. Mira que yo ingreso el código y vuelve y me aparece que lo ingrese. Cierra la página y dale clic otra vez en el link. A ver si te digo. A ver si te digo.